Y este día jueves 14 de mayo reabrieron los concesionarios acá en la ciudad de Buenos Aires Y Clama fue uno de ellos en todas sus sucursales y abrió de manera muy especial realmente porque queríamos comentarles los precios de los distintos modelos de la gama Renault que el grupo Clama os está ofreciendo Las bonificaciones son realmente importantes desde el precio de lista y en esta oportunidad queríamos remarcar la diferencia que tiene con el valor del dólar llamado Blue Que al cierre de esta nota estaba en torno a los 120 pesos Comenzamos este recorrido virtual con el Renault Sandero, el vehículo que se renovó completamente el año pasado en el 2019 y que obviamente pudiste ver por la pantalla de Un Buen Plan Todas sus versiones vienen con un motor de 1600 centímetros cúbicos, 115 caballos de potencia y dos opciones de caja, una manual de 5 velocidades y una CBT En este caso vamos a hablar del inicio de gama, el Sandero Life 1.6, tiene un precio de lista de 758.610 pesos Pasado a un dólar de 120 pesos, estamos hablando de 6.322 dólares Y seguimos con este recorrido virtual por el store de Clama y es momento del Cuit, el más compacto de la familia Que en todas sus versiones viene con un motor de 1000 centímetros cúbicos, 66 caballos de potencia y una caja de 5 velocidades Caja manual obviamente, el Renault Cuit tiene un precio de 650.000 pesos bonificado Lo que, traducido a dólares, vendrían a ser 5.417 billetes de la moneda estadounidense En el caso del Steepway, que a partir de la renovación de la gama del año pasado, el 2019, ya se independizó No es más Sander Steepway, sino que tiene su propia denominación Steepway tiene un precio desde los 921.690 pesos Traducido a dólares 7.681 dólares 921.690 pesos o 7.681 dólares Estamos teniendo en cuenta la cotización del dólar a 120 pesos Y en esta recorrida virtual que estamos haciendo por el concesionario Clama Les recordamos obviamente a ustedes que lo pueden visitar Ya está abierta a sus puertas desde el jueves 14 de mayo Y también lo pueden visitar desde sus casas, desde el Store de Clama Store.clama.com.ar Bueno, es momento del Renault Logan, que también fue renovado el pasado año 2019 Junto con el Sander y con el Steepway En este caso comparten también la motorización de 1.600 centímetros cúbicos 115 caballos de potencia Y la transmisión, al igual que el Sander y que el Steepway Son 5 velocidades, caja manual y también la opción de caja automática CBT En este caso, desde el inicio de gama La versión más económica en Clama Tiene un precio bonificado hasta en solo 783.376 pesos El equivalente a 6.528 dólares Y ahora vamos a pasar a la familia de SUV de la marca Renault En este caso tenemos dos opciones El Renault Duster y el Captur En el caso de la Duster tenemos dos tipos de motorización según la versión Tenemos un motor de 1.600 centímetros cúbicos 110 caballos de potencia Y caja manual de 5 velocidades En las versiones Expression, Dynamic y Privilege Y después tenemos el 2.0 Privilege Y 2.0 Privilege 4x4 En este caso ya vienen con un motor de 2.000 centímetros cúbicos 143 caballos de potencia Y la caja sigue siendo manual pero de 6 velocidades La versión de entrada de gama del modelo Duster está en Clama A un precio de 990.180 pesos El equivalente a 8.251 dólares Ahora es momento de hablar del Captur El otro SUV de la marca francesa En este caso tenemos dos motorizaciones Una que es de 1.600 centímetros cúbicos Y 115 caballos de potencia Y otra motorización de 2.000 centímetros cúbicos Y 143 caballos En cuanto a las cajas de velocidad Tenemos tres opciones Una caja manual de 5 velocidades Que equipa a la versión Life 1.6 Una caja manual de 6 velocidades Que viene en la versión Zen 2.0 E Intense 2.0 Y por último una caja automática Una CBT de 6 velocidades Que equipa a la versión Intense 1.6 CBT En este caso la versión de entrada de gama del Renault Captur Está en un precio promocional en Clama De 1.107.900 pesos 1.107.900 pesos Equivalente a 9.232 dólares Recordamos que estamos tomando el dólar a 120 pesos Y por último finalizando este recorrido virtual Que estamos haciendo en el store.clama.com Puntuar Pasamos al Kangoo El Kangoo viene equipado con dos motorizaciones Por un lado Tenemos el motor de 1.600 centímetros cúbicos Naftero Y 114 caballos de potencia Y también tenemos una versión diésel De 1.500 centímetros cúbicos Y 89 caballos de potencia Todas las versiones Ya sea motor naftero o motor diésel La caja es siempre la misma Es una caja manual de 5 velocidades El precio del Kangoo Express Comienza en los 879.300 pesos El equivalente a 7.327 dólares Algo importante en el Kangoo Es que hay una versión llamada isotérmica Con características muy particulares Que bueno, como su nombre lo dice Está equipado para trabajar Especialmente en lo que es industria farmacéutica O alimenticia El precio para la Kangoo con caja isotérmica Es de 1.200.000 pesos El equivalente a 10.000 dólares Tomando el valor del billete estadounidense A 120 pesos Al día de cierre de este informe Así que ya sabés Ahora podés visitar los concesionarios De Renault Clama Fijate de pedir un turno Al teléfono que figura en pantalla Recordá Que al no ser una actividad esencial Tiene que coincidir Tu número de documento si es par Ir un día par Y si tu documento es impar Concurrir al concesionario un día par Si podés quedate en casa Y te podés hacer la compra A través del store de Clama Store.clama.com.ar Y aprovechar estas ofertas Así nos seguimos cuidando entre todos ¡Suscríbete al canal!